Hola, hola, muy pero muy buenas tardes, teleaudiencia de Televisión 23, ¿cómo están mis amigos? Nuevamente, como todas las semanas, volvimos con esto que es el show de Rory TV, novena temporada 2024 para todos ustedes. Y se viene y se viene el aniversario, señor director, ahí estamos los 9 años del programa, ahí estamos consiguiendo el lugarcito, ya esta semana chequeé al director a ver si conseguimos el lugarcito, no sabe qué lugar que tenemos. Ahí estamos en eso ya, esta semana confirmamos. Y bueno, con todos ustedes ya presento a la bebota del programa, mi co-conductora, ahí estamos con Liz, adelante Liz. Hola. La bebota del show de Rory TV. ¿Cómo estás, Rory? Bien, ¿y vos? Yo muy bien, muy bien. ¿Me extrañaron? Me extrañaron, me parece que no me extrañó nadie, pero vos me extrañaste. ¿Cómo que no? Quería que llegue hoy para verte. Bueno, yo sí, sí, parece que me extrañó, acá hay alguien que me extrañó. Sí, bueno. Ah, está, 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 está. Bueno, como les decía, se vienen cosas grandes en el 2024, el show de Rory TV, el aniversario. Les comento, próximo mes, mayo, segundo, segundo, especial mujeres. Ustedes lo pidieron, lo tienen en mayo, ahí vamos a dar la fecha, especial mujeres en el show de Rory. Ya te quería anotar, ahí abajo, el número en producción, para anotarte para el especial mujeres. Ya tenemos ahí chicas que ya me dicen, ¿cuándo, cuándo? Y bueno, ya te voy a anotar. Cuando llega, le vamos a anotar, ¿eh? Ahí estamos, ya el mes que viene, vamos a pasar fecha, fines de abril, vamos a tener confirmado para lo que es mayo, dale la fecha, ¿eh? O sea, si sos mujer, no importa la edad que tengas, no importa el género que cantes. No importa el estilo, exactamente. Podés presentarte, comunicarte acá con la producción y bueno, y venís a participar. Así es, muchas chicas. Si Dios quiere, vamos a ver si la tenemos acá, azul la dama del acordeón, en el especial que viene. Ahí estamos conversando con ella, a ver si puede venir. Porque ella anda mucho por Chile, esos lados, mucha gira tiene. Por eso no ha podido venir en el primer especial del año. Pero vamos a ver si en este segundo la podemos tener, azul la dama del acordeón, ¿eh? Así que bueno, se viene también el especial Retro 90, fiesta 90 nuevamente. Fines de mayo, ¿eh? Con artistas de los 90. La otra vez lo tuvimos a Chacales, lo tuvimos a Walter de la Rama, al homenaje a Medialunas. Así que bueno, se viene otro Retro 90 con más artistas, ¿eh? Lo vamos a tener a Emilio Luz Mala, a Martín Alazán, a varios más que estamos convocando para hacer el especial Retro 90, especial 90, ¿eh? Esa gente de los 90 que está ahí. Vamos a ver si lo podemos tener también a Ricky Maravilla. Estamos ahí hablando con él, charlando con él. A Ariel Pucheta, de Rafa, que también. Estamos ahí con todos los artistas de los 90 para hacer el próximo especial. Ahí estamos hablando con ellos ya, ¿eh? Así que detor, ¿eh? Ahí lo tenemos lo que se viene en el show de Rolly TV para toda la televisión 33, ¿eh? Bueno, hoy tenemos un invitado muy especial. Es un chiquito, pero es gigante a la vez. Ah, güey. Sí, y es muy malvado. A ver, presentalo vos, ya. Bueno, le presento. No sé si ustedes lo conocen, pero lo van a conocer ahora. Con ustedes, el Duende Malvado. ¡Ese aplauso para el Duende Malvado! ¡Ese aplauso para el Duende Malvado! ¿Cómo vas, maestro? Hace un año que no te veo. ¿Cómo andas, Rolly? Gracias por invitarme al programa. A vos, Lissi, gracias también. A Sossi y a toda la gente que está acá, especial, mirándonos. Y nada, la segunda vez que vengo acá, así que vamos a hacer un alto show. Estamos con los chicos de alta previa. Está mi novia ahí, están las hijas. Así que saludo para todos. Saludos a toda la familia. Aplaudan fuerte, chicas, ¿eh? Aplaudan, chicas. Bien, 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 bien. Qué bueno, qué bueno eso. Bueno, contame un poquitito de tus comienzos. ¿Cómo es esto del Duende Malvado? A ver, contame un poco de tu historia. Hay gente que no te conoce. ¿Tu trayectoria? ¿Cuándo arrancaste? Mi historia, yo arranqué hace cuatro años. Venía de rescate. Ahí viene el rescate de rescate. Y nada, me hice conocido. O sea, empecé a hacer video clip con la gente cuando empezó acá. Con DJ Pirata, con toda una banda de gente. Y nada, me empecé a mandar. Agarró un productor y me dijo, querés cantar. Y le mandé decime dolicito. Bueno, tus redes sociales, por favor. Mi redes sociales, el Duende Malvado, RKT. El Instagram, el Facebook, Esteban Matías. Y en TikTok, el Duende Malvado oficial, el Duende Malvado. Buenísimo, che. Bueno, también le quería comentar que para el aniversario, primero lo vamos a hacer acá en el canal. Mes de mayo. El 31 de mayo lo vamos a hacer en el lugar que vamos a estar preparando para hacerlo. Pero antes del 31 lo vamos a festejar acá en el canal. Así que estás invitado. Vos sos artista. Querés participar del aniversario de lo que es el show de Rolly TV. Nueve años. Te venís acá al canal. Yo voy a dar la fecha que lo vamos a hacer acá. Y bueno, vamos a tener ahí una torta grande para todos. Hecho por acá, por la amiga Alicia. Me va a hacer la torta de cumpleaños. De los nueve años del show de Rolly TV. ¿No es así? Sí, porque yo me ofrecí para eso y lo voy a hacer para especial de Rolly en su programa. ¿Bebida no hay en el cumpleaños? Sí, va a haber de todo. Siempre hacemos acá una joda. ¿Cerné? ¿Algo para tomar para los pies? Todos los años hacemos jodas. Es el cumple del duende. Todo, pero todos los años. Yo cumplo el 19 de mayo. Este es el primer año que está con nosotros Alicia. Pero todos los años así. Ella también cumple el 19 de mayo. Pequeña pausa y vamos con el saludito que prometí para toda la gente. Un saludo ahí de nuestro señor Papa desde Roma para el programa del show de Rolly. Así de esta manera. Les mando un afectuoso saludo, un cariño muy grande. Los felicito por todos los que hacen. Por ese trabajo que tienen ustedes. De ir adelante, de superarse. De mirar la vida con ojos lindos. Porque la vida es muy linda. Pero hay que saber mirarla lindamente. Rezo por ustedes. Les pido que recen por mí. Y les doy mi bendición. En nombre del Padre. El masaje de repetimos. Pará, pará, pará. Está marvimo, está marvimo. Salido con el chico de la previa. Para todas las lindas de acá. Aguante, duerme. Para la de vuelta. Cuidado. ¿Más primo? Sí. ¿Cómo dice? Llego a la disco. Se me tiran todas. Hasta la calzada. Me perdió la cola. Me pagó champaña. Y se me tiran sola. Me dice qué onda. Vamos para la ronda. Yo le digo vamos que nosotros sí podemos. Yo soy emanuado y hago todo lo que quiero. Vos sos mi turrita. Tirate, yo te llevo. Tengo mi dinero. Venimos con el vento. Dale que nosotros somos turros verdaderos. Dale que nosotros somos turros y rompemos. Fumo fumeteo. Yo no fantameo. Quiero ver a todas con este besaqueo. Mueve esa burra que yo te fronteo. Fechaqueo. Fechaqueo. Ahí está la rocha y la cheta. No te hagas la otra que vos sos re zorra. No te hagas la cheta si vos sos bien rocha. Me tiro un pasito. Me tiro un pasito. Ya quiere meneadito. Suave, suavecito. Perreo, perreíto. Me corte bien soltito. Las llevo en los culitos. Me prendo un pasito. A los rochitos. Las llevo conmigo. A los rochitos. La guacha está zarpada. Se siente reganada. Seguimos en caravana. Toda la plata. Moviéndose el culito. Bailando pegadito. Perreo, perreíto. Me gusta la joda. Toda la noche. Quiere que descorche. Otro champaña. Me la llevo en el coche. Me la llevo en el coche. Llego a la disco y se me tiran todas. Hasta la cazada me perrea la cola. Me pago champaña y se me tira sola. Me dice qué onda. Vamos pa' la ronda. Yo le digo vamos que nosotros sí podemos. Yo soy el malvado y hago todo lo que quiero. Vos sos mi turrita. Tirate yo te llevo. Tengo mi dinero. Venimos en el vento. Y nos vamos en el vento. Nos vamos en el vento. Turra. El malvado perro. DJ Nano. Rompimos con el wizard. Un aplauso acá a las chicas que están las bailaninas. Que se bailaron todos. Para el público que están acá presentes. Toda la gente acá atrás. Dayana. Ámbar. Ahí la tenemos a la Chucky. La tenemos a todos. A la Frida. A la Madre. A ti. Yo te di mi amor. Tú eres mala. Tú eres mala compañera. Y si no me vas a querer. Vete y búscate quien te quiera. Te verás. Escríbete aquí. Vete aquí. O vete de mi... Hola y estamos nuevamente con otro bloque del show de Rolly. Ahí estábamos. Ahí estábamos. Claro que sí. Les comento. Tenemos acá atrás unos chicos. El 27. El 27. El 27. El 27 tenemos una sorpresa. Una banda en vivo. que va a estar tocando en el show de la farándula y en el show de Rolly. Se viene una banda, pero en vivo, en vivo, en vivo, en vivo. Ahí como lo ven con toda la banda tocando acá en los dos programas. En vivo para el 27. Ahí ya tenemos pactado la fecha. No voy a decir el nombre todavía porque es una sorpresa. Pero son conocidos en la movida. Así que bueno. Ya estamos presentando a la próxima banda. Ahí Lizy la va a presentar. Acá atrás nuestro están los chicos de Alta Previa. A ver si nos pueden contar un poquitito. A ver, cantante ahí. Uno de los cantantes. ¿Quién quiere hablarme? Contarme un poquitito. Ahí el cantante. La breve historia. El más indicado para contar la breve historia es nuestro manager y listo. Ah, bueno. Ah, Daniel. Bueno, cuéntame un poquito. ¿Hace cuánto empezó este proyecto? Bueno, ahora el 11 de mayo cumplimos cuatro años ya en la movida. Y bueno, la verdad que a poquito nos está yendo muy bien y siempre pensando para adelante. Acá haciendo con el duende un aguante que siempre estamos juntos. Tratamos de ir casi siempre para todos lados. Y bueno, bien, gracias a Dios nos está yendo bien. Y bueno, nada. Por suerte la gente nos sigue, nos convoca y siempre pensamos para adelante. A ver, Lizy, ¿alguna pregunta para la banda? Sí, sí, sí. Quiero saber qué género hacen, cuánto hace que se juntaron. No, es un género medio raro porque mezclamos cumbia con reggaetón. Y nada, ahí estamos tratando de siempre renovarnos a lo nuevo. Y bueno, y lo que a la gente le gusta. Las redes sociales, por favor. En redes sociales somos en Instagram, somos Altapreioficial, en Facebook Altaprevia y TikTok Altapreioficial. Lo mismo que en YouTube. Buenísimo, che. Antes que todo, les quiero comentar. ¿Vieron el saludito, que no? Del Papa desde Roma que mandó para el programa. La verdad, muchas gracias. Porque, bueno, es un poco que vea la gente. Que el Papa nos está dando una bendición para que el programa siga adelante. Y que sea más éxito, ¿no? La verdad, un placer de tenerlo en el programa al Papa, a nuestro Papa, al señor Francisco. Así que, bueno, gracias por el saludito. Increíble, un honor, un honor realmente que nos dedique un poco de su tiempo para dedicarnos unas palabras para nosotros. Y la gente no lo creía, ¿viste? Yo dije, voy a traer el saludo del Papa y lo tuvimos. Es verdad, es verdad, es verdad. Así que, bueno, señor director, pequeña pausa y ya volvemos con Alta Previa tocando en el show de Rory TV. Novena temporada. Y si estás enamorada de mí, vete de aquí, de mi lado. Y que no sepan que he llorado por ti. Dime que sí o no me digas nada. Vete ya niña, mi mala de aquí. ¡Novia! Y yo te di mi amor, tú eres mala, tú eres mala compañera. Y si no me vas a querer, vete y búscate a quien te quiera, de veras. Quédate aquí o vete de mi lado, devuélveme el amor que te di. Dime que sí o no me digas nada. Y si estás enamorada de mí, vete de aquí, de mi lado. Y que no sepan que he llorado por ti. Dime que sí o no me digas nada. Vete ya niña, mi mala de aquí. ¡Novia! Porque aquí yo te di mi amor, tú eres mala, tú eres mala compañera. Y si no me vas a querer, vete y búscate a quien te quiera. Arriba las puertitas de toda la gente ahí, toda la gente que nos está viendo en casa. Feliz domingo para todos, toda la gente que está acá atrás. Yo creo que hasta aquí la vamos a dejar. Hubiera preferido decirla en persona. Es que supe algunas cosas que no me gustaron. No entraré en detalles, sabes de qué hablo. Porque eres así. Porque eres así. Yo te deseo el mal de corazón, lo digo. Yo sé que seas feliz, aunque no sea conmigo. Sabes un beso en el que me has provocado. Cuando al fin logré tener acomodado. Todo en mi interior. Dejeme si vivió. Yo no merezco ser segunda opción de nadie. De todo esto, aquí yo soy el responsable. Por no preguntar. Por no preguntar. Antes de empezar. Y sé que a veces, nada sale como uno quiere. No pasa nada. Ya que ninguno de los dos se muere. Me vas a olvidar. Me vas a olvidar. Me voy a olvidar. Me voy a olvidar. Muerte en todo. Tengo que cuidar. Y esto es... Alta Previa, papá. Un saludo para toda la gente ahí en casa. Toda la gente de atrás. Gracias, Rolly TV, por invitarnos. Yo no merezco ser segunda opción de nadie. De todo esto, aquí yo soy el responsable. Por no preguntar. Antes de empezar. Y sé que a veces, nada sale como uno quiere. No pasa nada. Si aquí ninguno de los dos se muere. Me vas a olvidar. Me vas a olvidar. Me vas a olvidar. Te voy a olvidar. Me voy a olvidar. Me voy a olvidar. Suerte en todo. Te voy a olvidar. Te voy a olvidar. Me voy a olvidar. Y si estás enamorada de mí. No es cierto Ya nada me hace reír Solo cuando vi las fotos Y los videos que tengo de ti Salí con otra para olvidarte El perfume que te gusta aquí Prendo para irme a dormir Porque duermo mejor si sueño que estás aquí Si supieras que te escribí Me han dado los mensajes y vienen todos ahí Wow Que mucho me ha costado Me hiciste su favor cuando me fui de tu lado Corrando viendo tus ojos Me duele ver como te has mejorado No tienes días grises Ya no te duelen las cicatrices Y yo pensando si decirte que Me quedo un porciento Un porciento Y lo usaré solo para decirte lo mucho que lo siento Lo siento bebé Decídeme con otra en una disco Solo he perdido el tiempo El tiempo Baby pa' que te vien No, no Eso de que me vieron feliz No es cierto Y esto es Alta previa papá Dice Hace tiempo no pensaba en ti Borracho en tu insta me metí Baby ya yo sé que a ti te va bien Que de mi tú no quieres saber Viviendo en un infierno que yo mismo incendié Jugando contigo como si fuese el diez Siento que ya no estoy en tu corazón Ahora estoy en tu diez Rogándote en el tequila Rogándote en el tequila ahogándome Los muchachos están invitándome a salir Y la paso bien Pero siempre termino extrañándote En el tequila ahogándome Las mujeres texteándome Las mujeres texteándome Donde toca alta previa hoy pero Me quedo un porciento Porciento Y lo usaré solo para decirte lo mucho que lo siento Lo siento bebé Si me ven con otra en una disco solo es perdiendo el tiempo El tiempo Baby pa' que te miento Eso de que me vieron feliz no es cierto Saludito para toda la gente en casa Buen domingo para todos Saludos para Rolly y toda la gente que está ahí atrás Muchas gracias para el Duende Y yo te di mi amor Tú eres mala, tú eres mala compañera Y si no me vas a querer Vete y búscate quien te quiera Te verás Quédate aquí O vete de mi lado Devuélveme el amor que te di Dime que sí O no me digas nada Y si estás enamorada de mí Vete de aquí De mi lado Y que no sepan que he llorado por ti Dime que sí O no me digas nada Vete ya niña mi mala de aquí Y yo te di mi amor Y yo te di mi amor Tú eres mala, tú eres mala compañera Y si no me vas a querer Vete y búscate quien te quiera Te verás Quédate aquí Quédate aquí O vete de mi lado Vete de mi lado Devuélveme el amor que te di Dime que sí O no me digas nada Y si estás enamorada de mí Vete de aquí De mi lado Y que no sepan que he llorado por ti Dime que sí O no me digas nada Vete ya niña mi mala de aquí Y yo te di mi amor Tú eres mala Tú eres mala, tú eres mala compañera Y si no me vas a querer Vete y búscate quien te quiera Te verás Quédate aquí O vete de mi lado Devuélveme el amor que te di Dime que sí O no me digas nada Y si estás enamorada de mí Vete de aquí De mi lado Y que no sepan que he llorado por ti Dime que sí O no me digas nada Vete ya niña mi mala de aquí Y yo te di mi amor Tú eres mala, tú eres mala compañera Y si no me vas a querer Vete y búscate quien te quiera Te verás Quédate aquí O vete de mi lado Devuélveme el amor que te di Dime que sí O no me digas nada Y si estás enamorada de mí Vete de aquí De mi lado Y que no sepan que he llorado por ti Dime que sí O no me digas nada Vete ya niña mi mala de aquí Entonces von aquí Dime que sí Yo te di mi amor Tú eres mala, tú eres mala compañera Y si no me vas a querer Vete y búscate quien te quiera De veras Quédate aquí O vete de mi lado Devuélveme el amor que te di Dime que sí O no me digas nada Si estás enamorada de mí Vete de aquí De mí Y seguimos acá con el show de Rolly TV Bien, bien Y tenemos a una estrella hoy Sí Primero Ah, es verdad, primero Sí, primero el saludito Es verdad Primero tenemos que mandarle un saludo muy grande A un amigo muy querido de la casa El Polaquito Morales Que pobre lo picó un mosquito Y está con dengue Así que no, la verdad Con todo el alma y con todo el corazón Te mandamos la mejor fuerza Polaquito Para vos, Polaquito Te queremos Bien Bueno, como estábamos diciendo Ahora también La semana que viene Y os quiero vamos a tener un saludo Desde la ¿Cómo es? Del país De la República Dominicana El príncipe Albert Hernández Muy pronto De la República Dominicana Al show de Rolly Y como dijimos Va a ser el show internacional de Rolly También el mes que viene Vamos a tener banda de Paraguay Van a venir con toda la cachaca Ahí, eh Ahí vamos a estar con la cachaca Y vamos a hacer el programa internacional Que va a venir de la República Dominicana El príncipe Albert Hernández Vamos a tener con la cachaca Desde Paraguay Hay leyendas de amor Con nosotros también Así que esto se va a convertir En el show internacional de Rolly, eh Con bandas Con cantantes Que van a venir De otros países, eh Muchas estrellas Muchas estrellas Están arribando Al show de Rolly TV Ahí, príncipe Un saludo para vos Y bueno, espero el saludo Para la semana que viene Comprometiéndote a estar En el show de Rolly Así que bueno También, por supuesto Ya dijimos que viene El segundo especial Mujeres De la movida tropical, eh Ya lo vamos a estar dando La fecha Creo que la semana que viene Ya voy a tener la fecha Para que convocara a las mujeres Que se anoten Abajo va a salir el número Eh Para que se anoten Quiero tener Este segundo especial La otra vez tuve Nueve mujeres Por los nueve años Del show de Rolly Sí, tal cual, tal cual Vamos a ver si Yo tuve el placer de estar Vamos a ver si llegamos A la docena de chicas Este especial que viene, eh Quiero doce chicas Acá en el escenario Ya saben que Cada una va a ser un tema Por el tiempo que nos dan Al aire, bueno Un temita cada una, bueno Para que estén En el especial mujeres Les digo porque muchas veces Se enojan Porque hacen un solo tema Pero como son varias chicas ¿Por qué tantas mujeres Ellos? Ellos iba a decir Rolly ¿Por qué tantas mujeres? Y bueno, porque cada Cada especial mujeres Queremos mejorar Queremos tener Nuevas artistas Nuevos talentos Con todos los estilos Que vos quieras Lo vamos a tener acá En el especial mujeres ¿Sí? Así que ahí vamos a estar avisando Eh Bueno Bueno Vamos a presentar ya A la estrella del momento Que cierra el programa Es verdad Acá la estrella del momento Que en realidad no es del momento Hace muchos años Hace muchos años Pero para mí Cierra el programa Una estrella como él Para mí Es conocido Eh Bueno Ahora lo vamos a entrevistar Así que Adelante La próxima estrella Presentalo Con ustedes Sergio Agüero ¡Ese aplauso! ¡Vamos! Capo, eh Capo, eh Sergio, eh Qué placer tenerte acá con nosotros Sergio, Sergio Contame un poquito de tu carrera Sobre tus comienzos, eh ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bueno Buenas tardes a todos Buenas noches Un placer estar en este programa La verdad que Cuando me llamó Rolly Para poder estar en el En este espacio Le dije que sí Encantadísimo Y Y bueno Contestando tu pregunta Yo hace 30 años Que estoy en la movida He pasado por un montón de etapas Eh Arranqué En el 94 Con Los Leales Siendo cantante de la banda Justamente Grabé dos discos De los cuales Prontamente Voy a sacar Un enganchadito Con ocho canciones De aquellas épocas Y bueno Después hemos pasado por Por distintas etapas Como decía Eh Grabando un disco De la fórmula Que mucha gente se debe acordar Que bueno Que eso Eso quedó trunco Porque bueno Tuve un problemita Con la compañía discográfica De aquel entonces Y Y hoy bueno Estamos acá Promocionando esta nueva etapa Solista Eh Bueno Esperando que a la gente le guste Eso que estoy haciendo ¿No? ¿Cuánto hace que te hiciste Solista? Y solista Hace dos años Dos años que soy solista Después de Bueno De pasar por los leales Siendo músico Eh Grabando algunas cositas Eh Con esa banda Justamente No como cabeza de De grupo O sea como cantante principal Pero si bueno Siempre me daban El pie para que yo pueda Aportar mi granito de harina ¿No? Buenísimo Sergio Un gran saludo Un gran saludo Para mi amigo Marcelo Agüero Siempre ahí Nos mandamos mensajes Con él Espero tenerlo también Acá muy pronto En el programa Por lo menos Para hacerle una entrevista De su trayectoria De todo lo que hizo ¿No? Así que Bueno Tus redes sociales Sergio Mis redes sociales Son Como suena Sergio Agüero El kamikaze Tanto en TikTok Como Facebook Instagram YouTube Bueno Todo lo que Es redes sociales En sí Que la gente Está consumiendo muchísimo Hoy en día ¿No? Buenísimo Bueno Señor director Pequeña pausa Y ya lo tenemos A hacer Yo abuelo Cantando para todos Ustedes En el show De Rory TV Les mando Un afectuoso Saludo Un cariño Que te di Yo te di Mi amor Tú eres mala Tú eres mala Compañera Y si no Me vas a querer Vení Búscate Quien te quiera Te verás Quédate aquí O vete de mi lado Devuélveme el amor Que te di Dime que sí O no me digas nada Y si estás enamorada De mí Vete de aquí De mi lado Que no sepan que he llorado por ti Dime que sí O no me digas nada No te llaman a mi mala de aquí ¡Oye! Intenté verte el domingo Pero no lo conseguí Me sentí muy deprimido Para el lunes Para el lunes lo dejé El altar no me seduce Pero sé que alguna vez Necesitaré a mi lado Una mujer Con tu pelo tan dorado Te imagino junto a mí Sueño que estás a mi lado Yo no sé vivir sin ti Aunque te escribí muy poco No debiste de pensar Que por eso te podría olvidar Te llevaré mis pensamientos Te llevaré mi corazón Y por eso ahora siento La nostalgia de tu amor Aunque yo lo intente Ya no puedo conseguirte Eso y las palmitas arriba A todo el mundo ¡Vamos! ¡Ey! ¡Eso! ¡Vitalé, vitalé, vitalé! ¡Sergio Agüero! ¡El Mica Mica! ¡Voco! Con tu pelo tan dorado Te imagino junto a mí Sueño que estás a mi lado Yo no sé vivir sin ti Aunque te escribí muy poco No debiste de pensar No debiste de pensar Que por eso te podría olvidar Te llevaré mis pensamientos Te llevaré mi corazón Y por eso ahora siento La nostalgia de tu amor Aunque yo lo intente Ya no puedo conseguirte Eso, vea, vea, vea Esa vio la Marcelito Gros, por supuesto ¡Vale! ¿Cómo voy a lograr Que aún me quieras ¿Cómo lograr Que quieras escuchar Cuando este fuego Me desvela Pero despierto Solo una vez más ¿Cómo lograr Verte de nuevo? ¿Cómo he de recobrar Tu corazón? ¿Cómo aceptar Que todo ha muerto? Ya no hay forma Ya no hay forma De pedir perdón Que mal, que mal Esa actúa y triste historia Que se pone cada vez peor Que mal, que mal Porque ni puedo hablarte Temo que es así Y ya no hay forma Y ya no hay forma De pedir perdón Sergio Sergio Agüero ¡Grabón! Que mal, que mal Esta actúa y triste historia Que se pone cada vez peor Que mal, que mal Que mal, que mal Porque ni puedo hablarte Temo que es así Y ya no hay forma De pedir perdón ¿Cómo voy a lograr Que aún no me quieras? ¿Cómo he de recobrar Tu corazón? Cuando este juego Me desvela ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Qué es lo que voy a hacer? Ya no hay forma De pedir perdón De pedir perdón De pedir perdón De pedir perdón ¿Te quedó? Yo te di mi amor Tú eres mala Tú eres mala compañera Y si no me vas a querer Vení búscate Quien te quiera De veras Quédate aquí O vete de mi lado Devuélveme el amor Que te di Dime que sí O no me digas nada Y si estás enamorada de mí A ver maestro ¿Qué dices? Sergio Aguero El Capicaz ¿Y cómo dice? Ella Me dijo un día Llorando Que se marchaba Ella No imaginó Siquiera El dolor Que me causaba Ella Ella Por fin yo hubiera dado Mi vida A mi alma Me ha dejado El dolor Un amargo sabor Fue difícil Para mí Ella Me enteré Por amigas Que ya no es La misma Ella Creyó Encontrar Otro hombre Que la amaba Más que yo Ella Que iluminaba Mi vida Con su sonrisa Hoy la ha perdido Pues se ha dado cuenta Que se equivocó Hoy golpeé a mi puerta Pidiendo que la perdone Que no se dio cuenta Lo que estaba haciendo Por favor Que la perdone Me doy cuenta Que sufre Lo veo en sus ojos Está sintiendo dolor Pasamos tantas cosas Tantas cosas Vivimos Sueños e ilusiones Luchábamos siempre Por ser felices Lo siento mi vida Ahora ya es tarde No puedo perdonar No puedo perdonar No puedo perdonarte Eso Llora Guitarra Llora Cumbia Cumbia Ella Ella Me enteré Por amigas Que ya no es La misma Ella Creyó Encontrar Otro hombre Que la amaba Más que yo Ella Que iluminaba Mi vida Con su sonrisa Hoy la ha perdido Pues se ha dado cuenta Que se equivocó Hoy golpeé a mi puerta Pidiendo que la perdone Que no se dio cuenta Lo que estaba haciendo Por favor Que la perdone Me doy cuenta Que sufre Lo veo en sus ojos Está sintiendo dolor Pasamos tantas cosas Tantas cosas Vivimos Sueños e ilusiones Luchábamos siempre Por ser felices Lo siento mi vida Ahora ya es tarde No puedo perdonar No puedo perdonar No puedo perdonarte Eso mueva ¡Mueva! El show de Rolly TV, papá Muchísimas gracias Besos para todos Ahí estamos todos Estamos todos Sí, sí Ahí estamos todos Bien, bien, bien Llegamos a la parte final Del show de Rolly TV Lizy, ¿cómo la pasaste? Yo la pasé bárbaro Acabo de bailar Con Sergio Agüero La verdad Tengo un poquito de calor Se bailó todo Lili Muy bien Lizy, Lizy No importa Lili, todo bien No hay problema La bebota No, pero la verdad Que la pasé re lindo No sé vos A ver con Tam Bueno, sí La verdad que Espectacular La chica bailando La verdad que las felicito A todas Bien, ahí El duende Un éxito El programa es un éxito La verdad que un saludo Para todos ustedes Que están acá presentes Y nada Que está el sueño Hay la bailarina Luz ¿Cómo la pasaste? Es verdad A ver Luz ¿Cómo la pasaste? A ver Luz Muy bien Excelente De 10 Bien, bien A ver Pasamos por acá A ver Muy bien Rolly Muy bien Muy lindo estaba todo Buenísimo A ver por acá Los chicos Vengan por acá Alta previa El cantante A ver Me tienen que hablar acá ¿Cómo la pasaron chicos? Muy bien La verdad que Muchas gracias por invitarnos La gente que tenés De 10 Y a toda la gente Ahí en casa También Espectacular A ver por acá El panelista Bueno La verdad que La verdad que Un gusto Haber Estado acá En tu programa Y bueno Más que nada Le queríamos mandar saludos A las tóxicas Alta previa No hay que olvidarse Chicos ¿Por qué no se muestran Un poquito Que no salen acá? Las tóxicas No los ven Miren No las ven Saluden Saluden a las tóxicas Saludos ahí A las tóxicas A toda nuestra gente Que nos sigue A la familia Y bueno La verdad que Pasamos Un domingo Espectacular La verdad que Muy lindo Buenísimo Por acá Ahí el manager De ustedes ¿No? ¿Cómo la pasaste amigo? Bueno La verdad que Hermoso Hermoso Este programa La verdad La pasamos De 10 Y bueno Esperemos que le guste A la gente Que nos sigan viendo Y que hacemos Cada vez más Buenísimo Y acá se incorporó Una bailarina Hoy Pero bueno Ya la van a conocer En el show De la parándula ¿Cómo la pasaste? Muy bien Una colorada hermosa Hermosa ¿Cómo te llamás? Buenísimo Mi nombre es Sole Ah Sole Buenísimo Che Hay un chico Ahí que también Se incorporó Que no sabemos No, no Es un cantante Que bueno Que llevó acá De invitado No más Ahora Va a salir El otro Bueno Bueno Yo la pasé Re contra Re bien Hoy con el saludo El Papa Para toda la gente Para toda la teleaudiencia De 33 Era lo prometido Y bueno Lo pasamos Y saludo A toda la teleaudiencia Y bueno Como yo siempre digo ¿No? El show de Rolly Lo palpitaste Lo viviste Por Televisión 33 Hasta la semana que viene Con el show De Rolly TV Chau 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 Chau